qué es lo que recuerda me pone seguidora me han ido diciendo un montón de cosas y yo voy a ir contándolo pues porque que es lo que le recuerdan a mí he visto algunas porque somos interesantes yo contaré por algún cotidiano porque hay alguna pues que es calentita aunque fue a lo primero desastruzado acabó muy bien las cosas como son y esta historia siempre voy a tener aquí en mi cabeza en mi cabeza y en otro sitio